La historia de amor Mi mala hora llegó aquel pirata del mar Que nos decía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevó de luna de miel Sin grudar el umbral Y entre un suspiro y un montón Jugaba el destino La limpia su piel a media luz Fue ayudando del color en tus brazos Amarillo azul, a cada luz En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y la que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada luz Cuando el diablo tiene cara de ángel Mi corazón se llevó Se descubrió ante mí Aprovechando un atacón en mis sueños Y no tardé en descubrir Que era superficial Que me había enamorado sin poder respirar Y en una noche de placer Una, dos y tres Suspiró el corazón Entre el amor y el desamor No hay más que un arrebatón Amarillo azul, a media luz Voy pintando de color en tus brazos Amarillo azul, a cada luz En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y la que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada luz Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul, a media luz Voy pintando de color en tus brazos Voy pintando de color en tus brazos Amarillo azul, a cada luz En tus ojos hay peligro de incendio Yellow blue, I love you Y es que a veces es difícil negarse Yellow blue, a cada luz Cuando el diablo tiene cara de ángel Yellow blue, I love you Y es que a veces es difícil negarse Yellow blue, I love you Cuando el diablo tiene cara de ángel Yellow blue, I love you ¿Qué pasa que el diablo tiene cara de ángel 다가 en tus manos Y la luz